que fue conociéndose en los últimos días, tuvo que ver esto con, por supuesto, al estar en casa todos y demás, hay como una hiperconexión. Exacto. Ya no nos mandamos mensajes con nuestros familiares, nos hacemos videollamadas. Claro. Sobre todo cuando hay chicos, los abuelos quieren ver a los chicos. Exacto. Ver cómo están. Sí, en eso anduvimos también el fin de semana. Haciendo videollamadas y demás. Bueno, lo cierto es que llevó a un consumo de las pantallas y de internet y demás mucho mayor toda esta cuestión. Bueno, lo que generó algunas observaciones, por ejemplo, el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, que recomendó el uso responsable de internet durante el periodo de aislamiento social. También hay como una tendencia a un exceso en el uso. Claro. Ni que hablar de parte de los chicos, ¿sí? Que además con sus amigos no se pueden ver. Y bueno, todas estas cuestiones que han generado esta cuarentena que se está cumpliendo en la Argentina. Bueno, vamos a hablar un poco de qué está pasando en ese mundo, porque está con nosotros, vía Skype, Ariel Greiser, que es el presidente de la Cámara Argentina de Internet y que gentilmente nos atiende. Ariel, ¿cómo va? Buen día. Buenos días. Muchas gracias por llamarme. No, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué hay de esta cuestión? Hay como, evidentemente, ustedes están observando esta hiperconexión que mencionábamos al comienzo, una demanda mucho más fuerte. Sí, en realidad, digamos, desde que empezó la cuarentena, el consumo de los argentinos se transformó en algo que ya hemos tenido algunas otras veces, que es parecido a un fin de semana santo con tormentas y con lluvia en el país. Claro. El consumo se ha parecido a eso. La verdad es que se ha producido un fenómeno que todavía no tenemos mucha explicación, que es en el interior del país ha crecido más que en la ciudad de Buenos Aires, cosa que llama la atención, digamos, como particular, como peculiar, pero ninguna razón para eso. Ninguna pista de por qué. Tal vez respetamos más la cuarentena, nos quedamos más en casa. Ah, a lo mejor. ¿Los del interior? Quizás. Tal vez. Puede ser. Ariel Fernández, mi nombre. Bueno, respecto a estas recomendaciones que mencionaba mi compañero de LENACOM, hablaban de priorizar el uso de teléfono fijo para aquellos a los que todavía tienen un teléfono fijo, enviar un SMS de los de antes, por ahí no usar el WhatsApp. ¿Esto contribuye a descongestionar este consumo? Sí. Todo lo que podamos hacer en cuanto a un uso responsable mejora y ayuda a descongestionar. Lo más importante es quizás una posibilidad de tener, cuando se vean videos de alta definición, tratar de compartir la pantalla en familia, digamos. No estar bajando o viendo cuatro o cinco pantallas en un hogar al mismo tiempo, videos, que eso es lo que realmente genera mucho más tráfico. Claro. Mensajecitos son muy pocos lo que genera el tráfico versus varias pantallas viendo video al mismo tiempo. Ariel, ¿hay riesgos de que la capacidad de la red no dé abasto? No por ahora. La verdad que estamos lejos de pensar en eso. Independientemente del consumo y del crecimiento, todos los operadores de las redes tienen mecanismo para administrar el tráfico. Con lo cual, es muy difícil que eso suceda. Puede ser que por periodos haya algún barrio o alguna parte de una ciudad o alguna ciudad que tenga algún problema puntual, porque el operador está teniendo un problema en su red en ese momento, pero que se resuelve. No creo que estemos en esa situación de caos, como planteas o de saturación general, digamos. Eso no creo que vaya a pasar. Y, Ariel, ¿es real el pedido a las plataformas de streaming de bajar un poco la velocidad de los contenidos que están ahí para ver? ¿Y qué respuesta, si este pedido existió, qué respuesta tuvieron de estas plataformas? Sí, hubo una doble situación. El ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, ha hecho pedidos específicamente a algunas plataformas. Y, por otro lado, algunas plataformas de por sí ya tomaron la iniciativa y bajaron la calidad de algunas de sus transmisiones. Lo que es importante entender es que la mayoría de estas plataformas tienen unas aplicaciones que adaptan la velocidad y la definición a la máxima posible en forma automática. Algo que uno, desde la aplicación, puede setear, puede configurar en su computadora para que no sea forma automática y fijarle una determinada. Entonces, como la gente no hace eso, las plataformas solas eliminaron las más altas calidades para tratar de reducir eso. Teniendo en cuenta que una definición en alta... Un HD, por ejemplo, para que se pueda ver completo un Full HD, consume como mínimo 6 Mbps. Si en un hogar tenemos 3 o 4 pantallas viendo 6 Mbps, lo primero que va a fallar va a ser el Wi-Fi hogareño. Claro. ¿Esto puede llegar a dar la sensación de muchos de que está todo un poquito más lerdo? Sí. Lo primero que se percibe es eso. Y es en el hogar, no es en la red. Por eso lo que decimos es, en lo posible, cuando es esa situación, compartan las pantallas, vean en familia, traten de acordar horarios. Digamos, a eso lo llamamos un uso responsable. Perfecto. Ariel, bueno, entre uno de los servicios que ahora aparentemente vamos a ver de parte del Gobierno Nacional, que se va a prohibir el corte, está Internet. ¿Esto cómo creen que puede surgir? ¿Crees que hay alguna colaboración de parte de las proveedoras de Internet para no cortar los servicios ante la mora o la falta de pago? Sí, bueno, falta la reglamentación todavía de cómo va a ser ese proceso. Incluso es muy complejo esto que se plantea porque una cosa es no cortar los servicios que son esenciales y los que hay un solo proveedor, y otra cosa es cortar o no cortar servicios que están en competencia. Claro. Y eso genera o va a generar, de alguna manera, inconvenientes. Entonces, estamos esperando y dialogando con el ENACOM para ver cómo va a ser la reglamentación de esa situación, digamos. No va a ser algo sencillo de reglamentarlo, no va a ser fácil, porque si bien se entiende, digamos, que hoy en los hogares es necesario que Internet funcione, al ser un servicio en competencia se producen situaciones distintas que las que se producen cuando uno tiene un solo proveedor de luz, gas o otro servicio esencial, ¿cierto? Está claro, Ariel, que no es un problema argentino exclusivamente en esta oportunidad, ¿no? No, no, es un problema que se repite en todos los países del mundo. Yo estoy en contacto con distintos países de América Latina, con, básicamente, también con Inglaterra y Ámsterdam, donde los efectos del tráfico que vemos se están comportando en todas partes igual. Decías recién que estamos lejos de un colapso, por así decirlo. Ahora, ¿cómo ves Argentina en cuanto a tecnología para hacer frente a este tipo de crisis? No, estamos bien en ese aspecto. Estamos bien. A ver, digamos, es muy importante entender que una parte muy importante del uso de Internet es la infraestructura. La Argentina ha ido en los últimos años, gracias a la inversión de los distintos operadores, invirtiendo en fibra óptica. Hoy tenemos un porcentaje bastante importante en el país de hogares pasados con fibra. Es decir, la fibra óptica de algún proveedor pasa por la puerta de mi casa. No todos los hogares lo tienen contratado, pero sí mucha fibra pasa por la puerta de muchos hogares. Eso permite darle mejor estabilidad a la red. Y eso es una inversión de muy largo plazo. Sin ir más lejos, Córdoba tiene un 69% de penetración de conexiones hogareñas, lo cual está por arriba del promedio nacional. Y eso demuestra que la infraestructura lo puede soportar. ¿Falta? Sí, siempre falta. Pero bueno, como toda inversión en infraestructura, se planea a largo plazo, se planifica, y es una inversión muy grande. Bien. Ariel, te agradecemos muchísimo estos minutos. Ha sido muy amable y muy claro, por supuesto. Sin duda. Bueno, muchas gracias por llamar a la disposición. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, ahí estaba Ariel Graiser, presidente de la Cámara Argentina de Internet, analizando esta otra cuestión muy interesante. ¿No? Gracias por ver el video